¡Suscríbete al canal! ¿Será acaso verdad que el cuerpo humano es una proyección holográfica de nuestra conciencia? Sabemos que nuestro pensamiento y las acciones derivadas del mismo determinan nuestra realidad. Ahora bien, partiendo de esto, ¿pudiera ser posible entonces que nosotros, siendo dioses, podamos determinar cómo será nuestro entorno y nuestra salud física en base a nuestra mente, los pensamientos que en ella se generan y nuestra conciencia? No olvidemos que después, dentro de este cuerpo material, se encierra nuestra energía vital, que es la que hace uso de la materia para poder vivir esta experiencia física. Somos energía y como tal, somos capaces de controlarla. Pensamientos, emociones, sensaciones, creencias, intenciones, todo esto compone nuestro campo energético y de todo esto somos responsables. Si somos capaces de esto, podemos cambiar la energía que compone nuestro campo energético humano y alinearla de modo tal que solo cosas positivas se acerquen o nos lleguen y así gozar de buena salud. No olvidemos que somos mucho más de lo que pensamos que somos, solo que el sistema y los que lo crearon, buscan que siempre estemos desalineados y desconectados de la fuente para crear caos, conflictos y no tengamos tiempo para pensar, meditar, concentrarnos en lo que queremos y sanarnos. Tenemos un poder, un poder que desconocemos y si aprendemos cómo utilizarlo, podemos influir directamente en nuestra realidad. Ahora, hazte una pregunta, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué nos compone? Átomos y moléculas, que son energía. ¿Acaso estas mueren? Al morir nuestro cuerpo físico, queda en el universo nuestra energía, la cual es portadora de nuestra conciencia. Recuerdo este mensaje que le da el maestro Yoda a Luke Skywalker en la guerra de las galaxias, la cual encierra toda la verdad. Seres luminosos somos y nuestra cruda materia. Somos energía pura, con un potencial infinito. No tienes limitaciones y nada es imposible. Son tus creencias las que dictan lo que puedes hacer y no. Lejos de toda religión, los milagros existen. Tú puedes generarlos. Conectando con tu energía, con tu espíritu, con tu yo interno, con tu Dios. Medita, haz oración, comunícate con esa parte espiritual. Es la única forma en que la magia comenzará a fluir en ti. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.